¡Lol! ¡Lol, chicos! ¡Lol! ¿Ven? O sea, Jebreg está inundado. O sea, what the fuck. O sea, ¡Lol! ¡Ey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, te regalo 1000 de Rubux. Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta, hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox. Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux. ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Hola, guapas y guapas! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión estamos en Roblox. Y así me encuentro con la compañía de Pablo Cuervín. ¡Hola, Pablo Cuervín! ¡Hola! Ya saben que así habla Pablo Cuervín, así que, pues nada. El día de hoy estamos aquí en un video bastante épico. Espero que les guste mucho. Ya saben, no olviden dejar su like si es el caso que son nuevos en este video, chicos. Ya saben, dejen su like. Es totalmente gratis, free, para todos. Y pues nada, ya saben, chicos. Para los que digan, ¡ay, pero qué pasó! ¿Por qué andas así en este bonito traje? Pues prácticamente, chicos, estuvimos haciendo retos ahí con suscriptores en Discord. Y pues perdí, perdí. Pues me quedé ahora así. Ahora traigo, pues este traje. Lo tengo que traer una semana, chicos. Así que, pues nada, deja tu like si es humillante y traer un traje. O sea, es un traje. Este es un traje de baño, pero de mujer. O sea, pues lo tengo que traer, chicos. Ya saben, los retos son retos. Así que, parada. El día de hoy estamos aquí en un video bastante locochón. Les querían traer secretos que están en Jailbreak, chicos. Para la gente que no sepa, pues Jailbreak tiene muchísimos secretos. Secretos bastante extraños que yo sé que les van a gustar. En este canal vamos a estar subiendo secretos así para ver si les gusta, chicos. Y bueno, ya saben, chicos. Para la gente que no sepa, pues en Jailbreak, si tú juegas de muy noche, si juegas a las 3 de la mañana, y justamente a las 3 de la mañana son las 6.15, en ocasiones pasan cosas raras. Como pueden ver, chicos, ahorita no sé qué pedo, no sé qué pasa con mi internet. O sea, mi internet está bien gay, chicos. Se me ha ido mucho el internet, incluso por eso no he hecho directos. Y como que no carga bien, no cargó bien Jailbreak. O sea, no sé qué pedo. Y pues un secreto, chicos, es que dicen que si juegas a estas horas, pasan cosas extrañas. Y pues, vamos a ver. O sea, ese es el secreto 12. Y pues voy a estar trayendo secretos. Así que vamos a ver qué pasa, chicos. A ver. Bueno, como les digo, muchos me estaban diciendo que jugara. Miren, o sea, como que no carga el juego. Como que, no sé si sea la hora en el que el juego deje de funcionar o algo así, o que no funcione bien. O sea, what the fuck, aquí anda un vato. What the fuck. ¿Qué pedo? What the fuck. ¿Qué pedo con este tipo? What the fuck. Trae una cara de no sé qué. What the fuck. Esto es súper extraño, chicos. No manches. What the fuck. O sea, ¿qué pedo con este tipo? O sea, what. Como les digo, solamente pasa a esta hora. What. Y ahorita me estoy dando cuenta que no está el mapa, o sea. ¡Lomo es! ¿Qué es eso? ¡Lol, una construcción! ¿Qué es eso? What. What the fuck. What the fuck, ahí anda el vato. Se fue. Rodando. ¡Lol! What. ¿Qué es eso? Mira, mira cómo van, miren cómo van, miren cómo van. ¡Lol! No hay carros, no hay carros, no hay carros. A ver, vamos a ver qué es eso, chicos. What the fuck, chicos. Quiero que todos ahorita mismo, chicos, revienten este botón de... Revienten ese botón de like y dejen mucho amor. Miren, what the fuck. No sé qué sea. Creo que es un bloque gigante. No sé de qué. A ver. What. ¿Qué cosa más extraña? Quiero que nunca me haya pasado algo tan extraño. Y miren, como que el juego está vacío. Como que estoy laggeado. Ya saben, si ustedes alguna vez se ha laggeado, comentenme ahí. Oye, dejen su like. A ver, vamos a ver cuánta gente... A ver. What the fuck. ¿Qué cosa tan extraña está pasando en Jailbreak, chicos? O sea. What the fuck. Deja tu like si no quieres que te pasen estas cosas extrañas mientras estás ganando dinerico. O sea, what the fuck. A ver, vamos a ver. What. ¿Qué pedo? No sé si sea más humillante de que ese vato se fue robando. What the fuck. No sé si sea más... O sea, justamente perfecto para nadar. What the fuck. Oh, es... Oh. ¡Lol! Jailbreak está inundado. ¡No manches! Jailbreak. Jailbreak está inundado. A ver, what. A ver, a ver, a ver. What the fuck. Jailbreak está inundado. ¡No manches! ¡Lol! ¡Qué épico! What the fuck. Creo que... No sé si ya youtubers se hayan traído esto. What. Esto como que no se mira nada, wey. O sea. What. No sé para dónde ir. A ver, vamos a nadar hacia arriba. A ver. A ver qué tan alto está. A ver. Uf. Todavía me falta muchísimo. No, no, no. Chicos, esto está muy hardcore. No sé si se puede subir hasta arriba. A ver, vamos a intentarlo. What the fuck. O sea, solamente por esta especificidad quiero que todos ahorita mismo dejen su... Like, chicos. Deja tu like ahorita mismo en este video. Y comparte este video con tus cuates. Si es el caso que también quieres ver cosas extra... Oh, sí. Ya casi subo. Ya casi subo. ¡Lol! ¡Lol, chicos! ¡Lol! ¿Ven? O sea, Jailbreak está inundado. O sea, what the fuck. O sea, ¡Lol! Jailbreak está inundado. O sea, una parte del mapa está inundada. What the fuck. Deja tu like y suscríbete para ver más cosas raras. O sea, what the fuck. No sé si sea el servidor maldito. No sé. No sé si sea un error. What the fuck. What the fuck. ¿Qué pedo, chicos? Está dando vuelta mi pantalla. What the fuck. ¿Qué pedo? No manches. What the fuck. ¿Qué está pasando? No. No. No puede ser. What the fuck. ¿Qué pedo? No. 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 No manches. No manches. No manches. No manches. No manches. ¿Qué pedo? No miro nada. Algo bastante extraño. Aquí anda un suscriptor, chicos. Y para nada. Les quiero decir de que muchas gracias a todos los que están viendo este video. Ya saben, si son nuevos no olviden suscribirse. Ya saben, si van y me siguen en mi cuenta de Roblox. Pues prácticamente los voy a estar agregando para poder jugar conmigo. Así que para nada, chicos. Muchas gracias por todo. Gracias. Los quiero mucho. Se me cuidan. Y nos vemos a la próxima, ¿saben? Besitos a todos. Bye, bye. Bye.